Buenísimas tardes. ¿Qué tal? El día de hoy entrando otra vez solo con vos. El día de hoy nuestra cámara también se puso piquis y no quiere trabajar. Así es que el día de hoy estaremos llevando nuestra capacitación de todos los lunes. El día de hoy es colágeno hidrolisado. Y hoy estaremos transmitiendo sin que me veas, pero no te preocupes porque vas a ver todas, todas las láminas. Y me da muchísimo gusto compartirte que ya somos más de 4 mil en la página de Belleza Nutritiva y esto me llena muchísimo de emoción porque esto nos permite acompañarte y que puedas compartir con todos los que no están acompañados el día de hoy. Y esa es la intención de todo el material que nosotros trabajamos, tanto para nuestra red de belleza nutritiva, como para todos los que tú conoces o que a lo mejor tú estás lejos de tu patrocinador o de algún centro de apoyo de Shellona Bell. Y como te lo prometimos, me presento, bueno, soy Lilian Santibáñez, empresaria independiente de Shellona Bell. Saludos a Ana Armenta hasta Pachuca. Y como se los prometimos, vamos a estar compartiendo todas las láminas y el material de apoyo. Y ya está listo en nuestra página de bellezanutritiva.com.mx la sección de testimonio. Búscala y ahí vas a poder descargar las diapositivas que estás viendo cuando te transmito la capacitación. Están listas para que tú las utilices, las aproveches y las compartas en tus juntas de negocio. Así como las láminas para que las puedas compartir vía WhatsApp. Y también los enlaces para que descargues los videos. Este video que estamos platicando ya queda ahí la liga. Y recuerda que también queda todo disponible en YouTube. Y esta plática, esta charla de capacitación se queda grabada también aquí en Facebook. Y déjenme mandar más saluditos. Eva Castellano, saludos hasta Los Ángeles, California. Claro que sí, mi querida Eva. Tenemos también a Pau desde Mérida, Yucatán. La hermosa y blanca Mérida. Ya se me antojaron unos platanitos, mi querida Pau. Y pues bueno, entonces te decía, ya tienes a la mano todos estos testimonios, esta herramienta que puedes aprovechar y compartir. Y hablando de compartir, te recuerdo también que todos los domingos nuestro amigo Iván Soto, nuestro coach de corazón a corazón, está participando y regalándote, una cápsula todos los domingos a las 8 de la noche para que estés al pendiente y lleves tu semana. Es un pequeño empujón o un empujón sote. Para qué, pues claro, para que puedas llevar tu planeación un poquito más organizada. Y hablando de Iván, él tiene ahorita un curso en Teotihuacán. Si tú estás interesado, déjanos mensajito y te pasamos. Todavía no tenemos lista nuestro calendario de todas las actividades de capacitaciones que hay. Ahí vamos, ahí vamos, espero mañana poder ya compartírtelo. Laura Bello, saludotes hasta Tijuana, mi querida Laura. Monse Fernández, saludo hasta Tecámac, Tecámac, Estado de México. Berenice Juárez, saludos, mi querida Bere, hasta la Ciudad de México. Y pues, entonces, vamos a comenzar con la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar de nuestros colágenos hidrolizados. Y en México, en Shellona Bell, tenemos 7. Esta tablita, ahorita te la voy a presentar al final y se va a subir también como material de apoyo, tanto la tabla que tenemos para México, que son 7 colágenos, que traen una aplicación específica. Ahorita los vamos a ver uno a uno. Y en Estados Unidos tenemos 3. Así es que si tú tienes, recuerda, familiares, amigos, colegas, conocidos, o estás en Estados Unidos, comparte esta información porque ya sea que se afilien contigo o que consuman el producto, también en Estados Unidos tenemos colágenos hidrolizados. ¿Y qué es un colágeno hidrolizado? Chicas, ¿voy bien? ¿Se escucha bien? Porque ahora Jenny no me ha volteado a decir que se escucha bien. Entonces, mándenme corazoncitos para que la Jenny sepa que ustedes sí me están escuchando, por favor. Ya me contestó la Jenny, ahora sí. Y entonces, ¿qué es el colágeno hidrolizado? El colágeno hidrolizado es una proteína molecular que forma las fibras colágenas. Y yo me diría, o sea, muy Wikipedia, exacto. Ahí les va. El colágeno, gracias. Ya están llegando todos los corazoncitos. Muy bien, chicas, gracias. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es un componente del organismo que yo te lo definiría en una forma muy práctica como el pegamento, como unas ligas que te ayudan a pegar toda la estructura del organismo. Te proporciona la elasticidad de los tejidos y te ayuda justamente con la conexión de huesos, cartílagos, músculos, piel. Y de alguna manera lo que hace el colágeno es que va a mantenerte unido a tu cuerpo todo el tiempo. El colágeno, que te digo que básicamente es el pegamento de todos tus órganos dentro de nuestro cuerpo, cubre el 25% de la masa total en los mamíferos y ahí también estamos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde lo encuentras y cómo lo encuentras? Lo encuentras tanto en los órganos como en la piel. Y imaginemos o imagina que es como si estuviera tejido como un cesto de mimbre, literal. Lo vamos a encontrar desde los músculos que literal, recuérdate, decía yo, como si fuera un pegamento y unas ligas, nos va a estar ayudando a que los músculos tengan la tracción, de que se puedan mover, de que los tengas en diferentes direcciones. Lo encontramos en los tendones, que justamente ahí va alineado a lo largo del eje principal y ayuda a generar toda la fuerza de tracción. Lo encontramos en la pared de los vasos sanguíneos, en la córnea ocular y en los dientes, en la parte de las dentinas, en las encías, en el cuero cabelludo. Todo lo que nos envuelve nuestros músculos y nuestros órganos vitales tiene colágeno. ¿Qué es lo que va a suceder? A fin de cuentas y en resumen es la proteína más abundante de tu cuerpo y es el componente básico, que es algo así como decir el 100% de los integrantes de tu cuerpo, tu piel, tus ojos, tus tendones, tus cartílagos, es colágeno. Y de ahí porque la importancia de este programa y de compartirte esta información. ¿Dónde podemos encontrar el colágeno? Y déjenme mando saluditos a lo que dejaba de sonar el teléfono. Dice Karina, ¿todo bien? Muchas gracias, Karin. Reina Soto, saludos desde Pachuca, saludos hasta Pachuca. ¿Dónde vamos a encontrar el colágeno? Hay varios alimentos que consumimos regularmente que traen colágeno, la carne, el pescado, una gelatina, pero hay otros alimentos que promueven su producción. Cuando nosotros crecemos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y llega un momento en que hay ciertos alimentos que promueven la producción, como el sésamo, que no es más que la jonjolí, el alga, las almendras y la nuez, la col, que ya esta col calé se ha hecho muy accesible en los supermercados y entonces es muy fácil conseguir aquí en México las espinacas, las naranjas, la col, almendras, nueces y sésamo. Las encuentras prácticamente en cualquier supermercado y también en los tianguis. ¿Cuál es la parte que de alguna manera nos tiene alertas con el colágeno? ¿Cuándo se deja de producir? Así como ahorita te compartía que el colágeno se produce y se produce porque pues estamos en desarrollo desde que nacemos, generalmente entre los 20 y 25 años nuestro cuerpo dice creo que ya crecimos y nos desarrollamos lo suficiente y entre los 25 y los 30 años deja de producir colágeno de forma natural nuestro cuerpo y empieza a descender la producción en un 1.5 al año y todos los estudios que se han hecho indican que a los 70 años tenemos un 30% menos de lo que requerimos. ¿Y qué crees? Es ahí cuando uno ve al tío o al abuelito y dice híjole, ahora sí que dio el viejazo, ¿no? O que se nota muchísimo y ya se ve muy acabado. ¿Por qué? Justamente porque no continuó con el suministro de colágeno, ya sea por alimento o sea por suplemento. Y un detalle interesantísimo es que a nuestro cuerpo después de los 30, aunque le estés dando todos los alimentos que lo ayudan a generar el colágeno y los alimentos que contienen el colágeno, su capacidad de absorción también desciende. Es por esto que encuentras muchos colágenos en el mercado. Y cómo es que lo absorbe nuestro cuerpo. Y ahorita te platico cómo es que está nuestro colágeno de Shelló. Y el cuerpo le cuesta trabajo, literal, así como viene el colágeno. El colágeno lo encuentras, por ejemplo, en los huesos que utilizas en el caldo de res, ese delicioso caldito de res que tomamos. Y imagina que tú quisieras que tu cuerpo absorbiera todos los beneficios del colágeno, de los huesitos del caldo de res. Y es complejo y es difícil. El aparato digestivo no puede, no puede tomarlo. Es en el mismo caldo, no sé si te acuerdas, luego venden un pedazo de un nervio que creo que le llaman rompecuero o algo así, que es muy, muy chicloso. Lo mismo sucede con las fibras del colágeno. Ahorita decía que son como un canasto. Imagínate que son las ligas, la pelota de liga de colores, literal, y tú las quieres desprender. Al cuerpo le cuesta muchísimo trabajo y tiene que llevar un proceso. Este proceso es un proceso que justamente se conoce como hidrolisado. Se sube a altas temperaturas y maneja un proceso que lo hace digerible al cuerpo humano, lo hace soluble para nuestro organismo. Y el de Chelonabel llega a tener una absorción del 99%. Por esto es importantísimo que tu colágeno sea hidrolisado. Y en Chelonabel nuestros colágenos justamente llevan todo este proceso de hidrólisis. Y voy a mandar saluditos antes de pasar a la siguiente lámina. Ken Daniel. A ver si pronuncio bien tu apellido, mi querido Ken. Nishikawa. Muy bien. Ken Daniel Nishikawa. Saludos hasta Cuernavaca. Yomali Hernández. Saludos hasta Tuxtla, mi querida Yomali. Rosalia Arana y el colágeno con glucosamina. Ahorita justo, Rosalia, vamos a pasar a Rosalía. Vamos a pasar a cada uno de los diferentes tipos de colágenos que tenemos. Y te vas a quedar al final con una lámina comparativa de los colágenos para saber cuál recomendar en qué caso cada uno de ellos. Y entonces, ¿cómo es que absorbe mi cuerpo el colágeno? Recuerda, después de los 25, 30 años empezamos con una producción más baja y entonces ahí tienes la respuesta de cuándo es importante o recomendable comenzar a tomar un suplemento con colágeno hidrolisado. Después de que uno cumple 25, 30, es la edad perfecta para comenzar a estar suministrándole y apoyándole al organismo con este suplemento de colágeno hidrolisado. Te explicaba hace ratito justamente el proceso que llevaba y aquí justo tienes en esta lámina cómo viene el colágeno. El colágeno en sí viene, sus moléculas o su formación es básicamente trenzado. Y si así se lo diéramos al cuerpo, no lo puede absorber. La hidrólisis lo que hace, imagínate que deshace todos los nudos y te lo deja como si fueran pajitas. Pajitas en polvo, claro, a nivel molecular, que tu cuerpo puede absorber a un 99%. Muy bien respondido, gracias Ken. Tenemos acá, ¿cuáles son los beneficios y como para qué me sirve el colágeno? Si ya me dijiste que el 25% de mi cuerpo es colágeno y que dejo de producirlo un 1.5% al año a partir de los 25% y que a los 70 años prácticamente ya voy a tener un déficit del 30% si no lo consumo, ¿cuáles son los beneficios? Cuando una persona comienza a ingerir el colágeno hidrolisado, lo primero que va a notar a la semana, yo generalmente por toda la gente que lo consume y que yo también lo consumo, es cuando me preguntan, ¿cuándo empiezo a notar resultados? Y hay gente que me ha tocado que se ha operado de cadera, por ejemplo, y que le dicen que va a tener varios meses de recuperación y a la semana sienten grandes cambios, pueden subir escaleras, pero es cosa de que lo consuman. Acuérdense, siempre, siempre consumir los productos, nuestros productos, para que sepas cómo saben, qué tanto sientes el dulzor, en qué tiempo sientes el resultado. Beneficios entonces, tenemos la mejora en el crecimiento de uñas y cabello, va a lubricar y proteger las articulaciones y cartílagos, y en este caso yo creo que todos tenemos en casa a la abuelita o a la tía que te dice, ¡ay, hijo! Es que ya no puedo subir las escaleras. Y a esa abuelita y a esa tía, regálale uno de nuestros colágenos hidrolisados, y ahorita vas a ver cuál, y en este caso, bueno, para el desgaste de articulaciones, el más recomendado sería el de limón, que le va a ayudar justamente con toda esta parte de los cartílagos. Y verás que en la semana te van a decir, ¡mijito, qué tengo que hacer para conseguir otro colágeno! Y casi, casi te aseguro que tu tía se termina inscribiendo contigo. ¿En qué otra cosa nos ayuda? Es auxiliar para los casos de artritis, reumatismo y osteoporosis. Los estudios nos indican, al final, de hecho, te dejo toda la referencia de donde esta información la saqué, y los estudios dicen, para la gente que tiene artritis, reumatismo y osteoporosis, se cuenta con una mejora total dentro de estas afecciones. La piel se fortalece, tiene una mayor elasticidad, la textura de la piel es notoria, se tonifica, revitaliza tejidos y disminuye arrugas, manchas y estrías. Es como cuando yo creo que seguramente te ha pasado, porque a mí también ya me pasó, que de repente dices, ¡híjole, tengo la piel cronchi! Parece esponja, pero seca. Y cuando comienzas a tomar el colágeno, te ayuda a que la absorción sea muchísimo más benéfica, porque no es lo mismo a que a una piel o a una esponja, por ponerlo de ejemplo, que esté seca, le pongas solo agua, a que si, por ejemplo, le pusieras agua con un poquito de jabón, cambia la textura en la piel, es lo mismo. Cuando le pones el colágeno y a lo mejor tomas colágeno y se nota en la piel y después le pones, por ejemplo, alguna de nuestras cremas, un contorno de ojos, un suero de baba, la diferencia que vas a notar en cuanto a cómo luce tu piel es súper diferente. A lo mejor si tú dices, estoy radiante a un 100%, si tomo colágeno más mi crema, estoy radiante a un 70% si solo tomo mi crema o me aplico mi crema en las noches. Esta es la manera en que te ayuda el colágeno, que nos ayuda a todos y también todo lo que son los deportistas, les ayuda en la flexibilidad de los tejidos y el rendimiento. Así es que con los beneficios te queda la parte respondida de ¿y quién puede ser un cliente o un usuario del colágeno? Alguien que tenga el cabello quebradizo, que dice, pues es que por más que yo me alimento y como verduritas y me cuido y estoy empezando a hacer ejercicio, yo sigo notando que mi piel está reseca o se me sigue cayendo el cabello y ya me puse este shampoo y nada más, no me resulta y acabo de empezar a usar el de bergamota, pero como que ahí va y no siento los resultados. El colágeno viene siendo ese pegamento que te va a ayudar a que todo lo que estás consumiendo se absorba correctamente o de la mejor manera dentro del organismo. Después de los 25 a 30 años. Y antes de irme a nuestro testimonio, déjenme mando un saludito a Marx Edward hasta la Ciudad de México. Y en este caso te tengo el testimonio de nuestro querido Tim Cuauhtémoc Carrillo que él está en la ciudad de Tampico y justo hace algunos meses se cayó y al aniversario iba que no podía, tenía que tener la pierna encima y comenzó a tomar el colágeno y te lo dejo para que él sea quien te platique cómo le fue. Hola, hace un año exactamente el día 18 de febrero me caí y me lastimé el hombro derecho. Es uno de mis elementos básicos para mi trabajo, que soy estilista. Entonces lo que pasó es de que, gracias a Dios no me recomprí nada, pero sí me lastimé el hombro. Y me recomendaron que usara glucosamina y glucosamina de limón especialmente porque es uno de los productos que ayudan a los cartílagos, músculos y huesos. Eso me ha ayudado muchísimo, que es uno de los productos que agrego principalmente a esta dolencia que tuve durante mucho tiempo, incluyendo también el hielo mineral y variceg y víbora de cascabel que he usado, pero para los huesos, cartílagos y músculos la glucosamina es lo que más me ha ayudado. Eso es lo que puedo decirles, pero también alterno, alterno con otros productos, otros colágenos que viene siendo en este caso el Plus, el Plus que ahorita estoy usando o también el de Q10, que para mí son los más completos de los colágenos que te van a dar vitaminas y minerales y pues a mí en lo personal me fascinan. Entonces, si te molestan los huesos, músculos, yo te recomiendo este producto. Soy Cuauhtémoc Carrillo de acá de Tampico y definitivamente me ha dado muy buen resultado. Glucosamina y también Plus. Saludos. Pues ahí estuvo nuestro queridísimo amigo Tim y tú me preguntarás, bueno, y realmente cómo saber cuál de los colágenos voy a tomar o voy a recomendar. Y saludos mi querido José de la Garza hasta Salina Cruz. José, nuestro testimonio de hace una semana de la crema depiladora. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a hacer yo para saber cuál de los colágenos voy a recomendar? Yo al inicio te compartía que tenemos colágeno hidrolisado en Estados Unidos. Vienen tres presentaciones. Viene Omegas Plus y Glucosamina. Así es que si tú tienes, recuerda, familiares, amigos, conocidos en Estados Unidos o tú estás viendo este programa y estás en Estados Unidos y quieres conseguir nuestro colágeno, contacta a la persona que te está compartiendo este video. Y si tú estás en México, en México tenemos siete diferentes tipos de colágeno. Mandarina, jamaica, omegas, plus de un sabor mango-papaya y, perdón, mango-granada y otro que es papaya-durazno, con Glucosamina y Premium. Y aquí ya alcancé a destapar un poquito donde te enseño la variación de las tablas. ¿Y qué crees? Que no te dejé abierta la de Estados Unidos, pero a fin de cuentas, si te fijas, son los mismos productos que tenemos en México, con la diferencia que en Estados Unidos nuestros productos están registrados ante la FDA como medicamento. Y eso te da saber la calidad del producto que tienes en México y en Estados Unidos, porque no cualquier producto se queda registrado ante la FDA dándole la seguridad a toda la gente que lo consume. Y antes de platicar un poquito de la tabla, Lupita nos dice, yo también me fracturé hace un año y el ortopedista en vez de darme calcio me dio colágeno. Obvio, me tomé cheló y me recuperé más rápido de lo que me había dicho. Así es. Justo son este tipo de testimonios, Lupita, gracias por compartir. Los que yo me encuentro con la gente que toma colágeno, la toma normal del colágeno viene indicada en el bote, viene por tapitas y son 45 tomas las que te alcanza con el colágeno. Estas tomas son las que están indicadas para una persona que tiene un requerimiento normal y normal, y te lo digo aunque no nos estemos viendo entre comillas, porque si alguien tiene algún requerimiento más amplio, así como Lupita o como Tim, que sufrieron una caída, una fractura y están lastimados, hay que aumentar la dosis para que el cuerpo reaccione, solo en lo que el cuerpo se recupera, y después para mantenimiento se hace la toma normal. Muchísimas gracias, Lupita, por compartir. Y entonces, ¿cómo saber qué colágeno necesito? Y aquí tienes esta tabla de ingredientes, que como te lo decía en un inicio, ya dentro de la página de www.bellezanutritiva.com.mx, ya está disponible la sección de testimonios, y ahí queda guardada en PDF la presentación de capacitación, ya está arriba ahorita la de bergamota y minoxidil, ya está arriba la de la crema depiladora, y terminando el programa, mañana te amanece ya la de capacitación. Aparecen las láminas, aparecen estas así tipo PDF para que las compartas en tus charlas de capacitación, aparece la imagen que puedes compartir por WhatsApp con el comparativo cuando se da, y el video que queda independiente desde YouTube. ¿Cómo saber entonces cuál recomendar? Y esta tablita te la pusimos así, lo más fácil posible, para que... Ah, aquí la Jenny me vino a poner un letrero que yo no entendía, me dice que ya tienes estas láminas que estás viendo aquí, dentro de material de apoyo. La tabla, la tabla. Esta tabla, esta y la de Estados Unidos, así que terminando el programa, ya lo vas a poder descargar para compartir y para que la utilices como herramienta de trabajo. Pues el de mandarina, que esta tabla te dice que cuesta 320 pesos, trae el colágeno hidrolisado, aloe vera y la inulina. Esto quiere decir que te va a ayudar, y frutos. Te va a ayudar muchísimo a toda la parte digestiva, aparte de lo que tiene que ver con que los órganos sigan funcionando por esto del pegamento del colágeno. Todos traen frutas. ¿Por qué? Porque es una manera de enmascarar el sabor al colágeno. Todos están endulzados con stevia. Entonces, esta parte también es buenísima porque te ayuda justamente a que tu organismo aproveche al máximo el colágeno. Y te decía que por el tipo de hidrólisis que tienen nuestros colágenos tienen una absorción de más del 90%, si mal no me acuerdo hace ratito, era el 99% en el organismo. Mandarina y jamaica básicamente tienen lo mismo, el colágeno hidrolisado, el aloe vera y la inulina, con la única diferencia del sabor. Porque, bueno, si de repente, así como nos decía Tim, a ti se te antoja y dices ¿de qué sabor haré el agua el día de hoy en casa para mi familia? Pues puedes hacer una de colágeno de jamaica que a veces ni se dan cuenta que no es de una marca comercial que luego te dicen mami, compramos un sobrecito de X marca, ahí tienes una alternativa para que hagas tu agüita de jamaica con nuestro colágeno o de mandarina que de hecho son de mis favoritos en cuanto a sabor. Después viene el de omegas, el de omegas que está en 358 pesos y el de omegas adicional al colágeno, aloe y la inulina trae los omegas 3, 6 y 9. ¿En qué casos es importante el requerimiento de omegas? Si tú ya ves que el antecedente familiar trae falta de memoria, Alzheimer, o que necesita de repente que ya está muy seguido, ¿y dónde dejé las llaves? ¿En dónde? Bueno, los omegas oxigenan el cerebro y te ayudan a que funcione muchísimo más rápido. Si de repente llevaste a tu tía, a tu abuelita, a tu papá y le dijeron señor, es importante que empiece a hacer crucigramas para que su cerebro siga despierto y alerta todo el tiempo, pues aquí tienes una excelente alternativa con uno de nuestros suplementos que es el colágeno omegas porque los omegas le van a ayudar justamente a que el cerebro esté oxigenado y mantenga muchísimo más despierta la habilidad de estar reaccionando todo el tiempo. Después viene el colágeno mango granada, mango granada y papaya durazno varían si te fijas básicamente en el sabor. Ambos están en 375 pesos y aquí agregamos la vitamina E y la vitamina C, el Acai Berry y el ácido hialurónico en donde voy a utilizar o voy a recomendar estos colágenos cuando ya es importante o tengo un requerimiento mayor para que mi piel esté mejor para cuidar toda la parte de las enfermedades de las respiratorias de que mi piel sobre todo es piel enfermedades respiratorias que pudiera ser prevenir toda esta parte de las gripas alergias y aquí yo ya estoy desde mi punto de vista personal yo es el que recomiendo a la gente que ya tiene más de 45, 50 años porque todos requerimos después de esa edad ya estar cuidando la oxigenación en el cerebro vitamina E y C que también nos va a ayudar con toda esta parte de reforzar el el tejido cardíaco nos ayuda con mantener una buena presión arterial y pues bueno estos son el de mango papaya otra vez te las dije al revés bueno conmigo el de mango granada y el de papaya durazno a mi me encanta el de mango granada pero el de papaya ya sabrás que también te ayuda muchísimo con toda esta parte intestinal a que estés regularmente yendo al baño y nuestro famosísimo y aquí si es famosísimo porque creo que el de limón y el el premium son los más vendidos para mí porque el de limón trae glucosamina y la glucosamina como te decía en una lámina es la que apoya a a lo que son los tendones y los huesos de una manera directa y trae una concentración mayor porque a lo mejor vas a decir oye Lilian pues sí pero este qué pasa con los demás no también traen colágeno es correcto el de glucosamina trae un 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 porcentaje mayor para que tus huesos y tus cartílagos funcionen de una manera adecuada Silvia ya te contesto ya vi tu pregunta y el premium pues el premium trae todo trae glucosamina trae Q10 el Q10 es es un componente de nuestro cuerpo que es como si fuera como decírtelo como si fuera el encendedor para una vela porque tú ya tienes en tus células todo lo que necesitas para que funcionen pero el Q10 es como si le prendieras la mechita y en lugar de que vayan lentas empiecen a funcionar muchísimo más rápido y entonces con el Q10 si tú te fijas de hecho tenemos nuestro concentrado de Q10 como crema que te ayuda a que tu piel reaccione muchísimo más rápido y lo mismo sucede en todo todo el organismo en la piel este en los torrentes sanguíneos cuando tú tienes Q10 es como si le dieras un aditivo para un automóvil ¿no? y Silvia pregunta me pregunta una persona si no afecta los riñones al consumirlo de hecho sí contraindicaciones ahí les van porque también tenemos contraindicaciones una persona que tiene afectación en los riñones su médico le controla la cantidad de ingesta de proteínas y nuestro colágeno está hecho a base de proteínas y es como si estuvieras tomando un trozo de carne un trozo de pescado la única persona que les va a decir si pueden y en qué cantidad es su médico porque habrá gente que tiene una afectación muy pequeña en los riñones y le permiten hacer ciertas tomas y habrá gente a la que a la mejor ya tiene alguna disfunción en los riñones importante y le prohíben la ingesta de proteínas o a lo mejor algún día en lugar de comer el pollo o el pescado le dan el colágeno esto es definitivamente dentro de no me digas que puse los precios del año pasado mi querida Lupita muchísimas gracias ahorita los cambio en la presentación ya tenemos los de este año gracias Lupita y pues yo siempre me voy a los combos y entonces aquí mi combo va a estar en los precios de referencia porque justo agarré los de la lámina gracias Lupita ahorita te los cambio para que los puedas aprovechar en el material de apoyo que va a quedar en la página pero para ejemplo es muy bueno porque aquí te voy a enseñar con los precios marcados de 358 en el colágeno hidrolisado que ya está ya está el antecedente que son 2018 ahorita los actualizamos y en el plus de 375 este combo de dos colágenos de limón y un plus estaría en 1091 precio catálogo si de alguna manera tú decides mover 20 combos diarios estarías realizando una venta de precio catálogo de 21 mil 820 pesos para el caso del empresarial quien ya está en un nivel empresarial estamos hablando que el costo de los 20 combos de catálogo sería de 12 mil un pesos lo que quiere decir que su utilidad por mover 20 combos de estos que a lo mejor puede ser uno diario de lunes a viernes es una utilidad al mes de 9 mil 819 pesos ahora yo te pregunto cuántos combos quisieras vender uno por día dos por días ya viste que la utilidad vendiendo un combo diario de lunes a viernes la utilidad al mes es de 9 mil 819 pesos para qué te alcanza te cubre tus necesidades te ayuda te ayuda a pagar las colegiaturas el viaje la ropa el cambio de casa qué quieres hacer estos números te ayudan para tener básicamente la referencia y poder considerar hasta dónde puedes esforzarte y hasta dónde quieres y hasta dónde puedes aplicar una inversión de tiempo y dedicarle a tu negocio en el caso del mayorista y miren que aquí el mayorista básicamente también es ilustrativo porque alguien que vende 20 combos de catálogo es más a partir del cuarto combo de catálogo ya se hace empresarial literalmente por el monto de compra de 3 mil pesos si el combo se estuviera manejando a precio mayorista el costo por 20 paquetes sigue siendo 21 mil 820 el costo es de 14 mil 183 pesos y la utilidad aquí nos refleja 7 mil 637 pesos ¿cómo la ves? ¿te has dado cuenta de la diferencia que tenemos? y aquí te la pongo bien rápido por venderlo como empresarial utilidad de 9 mil 819 pesos contra 7 mil 637 por venderlos como mayorista ¿te das cuenta que son más de 1200 pesos? bueno casi 1200 pesos así es que ya sabes que necesitas únicamente enfocarte aplicarte ser disciplinado y comenzar a compartir si tú quieres consumir nuestros productos recuerda contacta a la persona que te envió este video y los materiales van a quedar actualizados con los precios 2019 en la página de www.bellezanutritiva.com.mx dentro del material de apoyo Gera saludos yo me despido soy Lilian Santibáñez deseo de todo corazón que esta información te ayude muchísimo y recuerda compartir compartir y compartir con tus afiliados y así crece tu negocio crece tu cheque y crece tu red gracias por estar el día de hoy nos vemos pronto gracias 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 Gracias.